Hola, saludos desde mi canal, mi canal Carlos, y hoy vamos a trabajar, o os voy a enseñar más bien, como crear una red en Ungematic, o como trabajar sencillamente en Ungematic. Un poco de introducción dentro de esta empresa que nos proporciona ingresos por publicar anuncios. Bien, es muy sencillo, los pasos son súper sencillos. Yo ahora mismo, como podéis ver, estoy trabajando en ello. Vemos aquí dos banners, porque nos deja publicar dos anuncios por cada minuto. Llega el contador, de 4, 3, 2, 1, y pulsamos aquí para generar los bonomatics. Vale, yo lo genero, espero al siguiente, y le doy. Ese sería el trabajo. Esto sería el trabajo, simplemente. Yo normalmente, bueno, me espero, porque la empresa reporta que nos da el 50% de los beneficios. Entonces, por 5 segundos más que espere, pues no pasa nada. Lo hago igualmente. Vale, yo salto a la publicidad, y me sale el cartel de la enhorabuena. Ya tengo cuatro bonomatics marcados, ¿vale? Bien, como dijimos al principio, una red, una red de Ungematic es esto. ¿Vale? En mi red ahora mismo, están todos en plan gratuito. Sabemos que en la empresa entras como gratuito, y aquí yo tengo en gratuito que está trabajando. Está online. Luego, por la tarde, pues habrá tres o cuatro que estarán online, por la noche estarán en online otra vez, y así sucesivamente durante todos los días. Yo soy este, LED. Entonces estoy en el nivel 1. Esto es un nivel 1. Luego, el nivel 2 sería todo esto. Esta primera línea. Y el nivel 3 sería esta línea. Y el nivel 4 es esta línea. Recordad bien los niveles, ¿vale? Nosotros siempre al iniciar empezamos como nivel 1. Es decir, nosotros, aquí como podemos ver, el plan de compensación dentro de la página oficial de automatic.com, los niveles nos vienen aquí. ¿Vale? El plan gratuito, byte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, petabyte, sbyte, ctabyte, jtabyte. Pero nos vamos a centrar en el nivel que nos importa ahora mismo y cómo introducirlo dentro de este negocio. Porque recordad que esto es un negocio donde puedes ganar dinero sin invertir o invirtiendo. Eso que os quede muy claro. Nadie da duros por pesetas. Y aquí va a haber mucho trabajo. Es decir, vas a trabajar si quieres ganar. Vas a echar tiempo si quieres ganar. Aquí nadie va a regalar nada por hacer un clic. Esto es una oportunidad de negocio. Eso que os quede bien claro. No vayáis a entrar creyendo que es un trabajo. Es un trabajo. Pero el trabajo te lo limitas tú. Eso que os quede claro. Entonces, ya que os ha quedado más o menos claro, tenemos en el plan gratuito. Nosotros entramos siempre con un plan gratuito. O hay algún avispado que entra ya y quiere invertir. Directamente te dicen, bueno, pues yo voy a probar y voy a invertir. Porque me sobra el dinero y lo voy a hacer. Es una inversión. Pues vale. Y aunque así hay que crear red. Tú empiezas en principio solo. Solo empiezas. Vale. Entonces, una vez que para registrarte, tú llegas a través de un banner o una publicidad de alguien, de un sponsor o un patrocinador que haya colocado tanto en Facebook, como en Twitter, como en Youtube, como en cualquier red social. Y todo viene a raíz de los banners. Es decir, gente como yo, otra persona cualquiera, pues copia este link. Y vemos aquí, este link es el código que se copia dentro de una página o un blog. Por ejemplo, yo lo que utilizo para conseguir afiliados es un ejemplo claro de easigis4u.com. Yo lo tengo aquí preparado de cómo hacerlo. Entonces, yo lo tengo aquí, ya ingresado. ¿Pero cómo lo quiero poder? Pues muy sencillo. Nosotros nos tenemos que registrar dentro de esta página, easigis4u.com. Ingresamos con nuestro nombre de usuario, como todo, como el correo, contraseña, y nos aparece un panel, como este parecido. ¿Vale? Vamos dentro de Home. Este va a ser el panel una vez que tú inicies. Aquí estamos. Yo tengo dos créditos porque os explicaré más adelante de lo que va esto. Pero nos vamos a centrar en cómo ubicar un código de anuncio para publicar y conseguir afiliados. Entonces, nosotros vamos a panel de afiliados y yo, por ejemplo, cojo este panel. Yo copio este código y quiero generar tráfico y que gente, afiliados, quieran ganar dinero, den a ese banner e ingresen en mi equipo. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. En esigis4u.com, ya me he registrado. Os tendréis que registrar igualmente, si queréis conseguir más rápidamente afiliados. Y una vez dentro, si tenéis dudas sobre ello, me lo decís. Yo voy a contestar a todo lo que me pregunten. Vamos a My Banners. ¿Vale? Y aquí pone Add New Banner. Es añadir un nuevo banner. Pues yo cojo, agarro y digo, pego el código que ya he copiado anteriormente de la página de anuncio. Y le pongo en español, porque es en español, porque yo conseguí afiliados españoles. Lo puedo conseguir ingleses, americano, pero quiero trabajar con españoles. De momento. Luego ya veremos más adelante. Y en altes, yo pondría, pues gana dinero, por ejemplo. Y añadimos el banner. ¿Ves? Y nos aparece un banner. Bueno. ¿Cómo yo empasto este banner para que la gente empiece a pinchar este banner mío? Entonces, recordamos que esta página es para generar tráfico. Muy sencillo. Yo ya he trabajado en esta página, llevo tres días. He creado ya mis créditos, para poder publicar unas impresiones. Las impresiones. Bien, aquí lo pone. Convert credits. A la derecha. Y tenemos dos créditos. Entonces yo tengo 50 banners, impresión, o 100 texto and impresión. Yo me centro en las 50 banners, impresión. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo 50 oportunidades de que la gente me pique en mi banner y se meta dentro de mi equipo. Entonces yo lo voy a convertir. Tengo mis dos créditos, los voy a gastar en 50 banners. Que lo quiero. Bueno. Para ahí, para tenerlo. ¿Vale? Y ya tengo convertido dos en 50. Entonces volvemos a my banners. Y aquí veis que tengo you had 50 unesic banners impressions and you welcome balance. Es decir, que tengo 50 impresiones. ¿A quién se la quiero meter? Pues a una de las tres. Da igual cual fuera. Total. Son iguales. Entonces, pues cojo la primera. Y le digo... La elijo. Y digo 50. Y le asigno 50 impresiones. Ya le he dado. ¿Veis? Y ya tengo 49. La primera es porque yo la he gastado. Obviamente. Y aquí volvemos a poner you had unesic banners impressions and you welcome balance. En inglés un poco así, pero bueno, estoy aprendiendo. You had 0. Me lo he gastado todo. ¿Vale? ¿Cómo sabemos si la gente me clica? Aquí hay un panel de estadísticas y puedes editar, pero es aquí. 38 impresiones y recibe. 0 Chris y 0 CTR. De momento, estoy captando. Esto es como soltar la red y que un pez te muerda el anzuelo. Pues lo mismo en la red. Hay mucha competencia, como en la vida real. Y hay que ser persistente y seguir buscando. Ante todo, no pararse. Y no dejar de buscar. Esto es un negocio. Que te va a dar dinero. Pero hay que buscarlo. Como en la vida real. Es exactamente igual. ¿Vale? Si tenéis dudas, igualmente os las voy a explicar todas. Pero este es el objetivo. ¿Cómo he llegado yo a tener mis créditos dentro de esta página? Pues bien sencillo. Tenemos aquí StarSurfing 2,1 15 segundos. StarSurfing 1,1 20 segundos. Yo le di al StarSurfing 1,1 20 segundos. Porque me parecía un poco más corto. Me gustó más. Entonces yo le doy. Una vez que estamos registrados. Y nos aparece esta página. En esta página nos sale un contador. Como podéis ver aquí, es un secundero. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Y a la derecha tenemos Surfing 2,4. Credit today, ayer, hoy, 4. 0,0 credit todavía. No tengo créditos. Porque me los acabo de gastar en las impresiones. Yo entonces ahora le doy. Nos pone aquí Go. Le doy. Y nos aparece otra vez lo mismo. Y así hasta conseguir créditos. Para conseguir impresiones. Esto me puede tirar a lo mejor 5 minutos. Consigo 2 créditos. Para 70 impresiones. Entonces bueno. Vamos haciendo. Y así es todo el rato. El banner es aquí. Donde pone Are you getting paid to pay what size? Este es un banner. Entonces vamos. No lo voy a pincar. Le doy otra vez. Dentro de... Para generar los créditos. Y seguimos. Pues ya tengo 0,50 créditos. Eso es descuenta. Ya he conseguido algo. Ya puedo conseguir a lo mejor 10 o 12 impresiones. Pero es una forma de captar a gente. ¿Ves? Mira. Aquí vemos un banner. Este banner. ¿Lo veis? Gana dinero regalando nuestro software. Que es exactamente igual. Que este. Yo soy LED. El patrocinador. Como podéis ver. LED. ¿Vale? Entonces yo en este banner. Seguramente hay más gente como yo. Que está buscándose la vida en este sentido. Seguramente al darle yo a este banner. Saldrá otro patrocinador. A lo mejor salgo yo. Puedo ser yo. Pero vamos a ver. Entonces yo le voy a dar. Gana dinero regalando nuestro software. Le doy. ¿Ves? Y aquí nos sale un patrocinador distinto. Luiso 770. No soy yo. Te sale a la página oficial. La vemos. Y cuando quiere la gente registrarse. ¿Ves? El código de invitación sale Luiso 770. No soy yo. Es otra persona que está buscando afiliados. De esta forma igual que yo. Igual que vosotros. Si sois un poco avispados. Y os metéis dentro. Es sencillo. Pero es un poco complicado a la vez. A la hora de iniciarse. Si tenéis dudas. Me preguntáis. Y yo sin problema ninguno. Os lo voy a responder todo. Me gusta ayudar a la gente. A ganar dinero. Y siempre recordad que esto es un negocio. Es un trabajo a la misma vez. No hay ingresos fijos. En el sentido de que vamos a ganar más. Vamos a ganar menos. Eso es cierto. Pero no hay un ingreso fijo de un sueldo. No. El sueldo no lo generamos nosotros. Depende de lo que hagamos. Es lo que recogeremos. Pero esto es como la vida real. Según tengas un huerto. Y plantes. Pues vas a obtener. Por lo mismo. Es lo mismo. Crear una red. Y trabajar. Ese es el objetivo. Y el éxito está ahí. Vale. ¿Veis? Como vemos por aquí. Este es el banner. Nos centramos en esto. Le damos otra vez a Go. Nos sale otra vez. El secundero. 19, 17, 16, 15. Y yo he conseguido 0,50 créditos. Y nos sale otro banner. Diferente. Yet free bitcoin is here. We're so free on light cash yet now. Perdonad por mi inglés. Pero. Me hace gracia. Vale. Le doy otra vez. Y así otra vez. Y otra vez. Hasta que te aburras. Hasta conseguir los créditos que tú quieras. Obtener las impresiones que te dará gana. Cuanto más créditos. Más impresiones vas a tener. Y más oportunidades tienes de salir aquí. Hay un montón de gente. Que se mete diariamente. En estas páginas. Parece que no. Pero es así. Cierto. Vale. Le damos otra vez. Para que os quede un poco más claro. Vale. Y nada. Y esa es la matemática de esta página. Tenéis que registrar aquí. Elcgis4u.com Os registráis. Y el registro es gratuito. No vais a pagar nada. Y empecéis a crear créditos para conseguir afiliados. Esta página es más bien para conseguir afiliados. Que os quede bien en la mente. Para conseguir a gente. Ya que en el Facebook. Twitter. Aquí es para conseguir también. Igual. El mismo camino. Diferente. Pero el mismo camino. Conseguir red. Es decir. Red. Esto es la red. Yo soy este. Y yo tengo a toda esta gente. Tengo una barra desglaceadora. Y he visto redes más grandes. ¿Ves? Yo por ejemplo ahora. Sigo teniendo. A un afiliado trabajando. Este afiliado. Cuando trabaja. A mi me genera. Una tabla. Me genera. Porque está dentro del nivel. Dijimos que. Yo estoy en el nivel 1. Y esto es el nivel 2. ¿Vale? Entonces. Al estar en el nivel 2. Yo. Al tener. El plan. By. Ganaría. Con esa persona. 0,32. 0,32. Y yo ganaría. Por cada anuncio que publique. 0,216. Perdón. Es eso. ¿Vale? Y con el nivel 3. Ganaría 0,16. Y el nivel 4. 0,8. Y el nivel 5. 0,2. Cuando yo pase de plan. De 2,16. A megabyte. A 12. Ganaría 2,59. Y cada afiliado. Ganaría 38,40. En el nivel 2. Y así sucesivamente. Con todos los niveles. Y todos los planes de compensación que hay. Esto nos ha quedado claro. Esto más bien sería. La forma de crear red. Para obtener la red. Con red. Llegas antes a los bonos. Y lo último que voy a explicar. Será. Este plan. De compensación. Ha cambiado. En julio. Ya que. No sé si os habéis enterado. Seguramente. Paypal. Dejó de trabajar. Con esta empresa. Creó una serie. De problemas. Y entonces. Pues. Quitaron. Paypal. Y. Entonces la empresa. Generó. Un nuevo plan de compensación. Y el plan de compensación. Es totalmente nuevo. A lo que teníamos acostumbrado. Hace 4 años. Que es lo que lleva. Activamente. Esta empresa. Vale. Yo empecé. Hace 2 meses. Aproximado. Y. Estoy aquí metido. Entonces. El plan de compensación. Me costó entenderlo al principio. Pero os lo digo. Tú cuando entras en gratuito. Tú una vez llegado a 10.000. Empiezas a cobrar. No sé exactamente la cantidad que vas a cobrar. Pero te llega para la factura de la luz seguro. Y del agua también. De momento. Y siempre. O sea. Tú vas a cobrar siempre. Con 10.000 bonomates. Esos 10.000 bonomates a ti no se te van a borrar para nada. Es decir. Tú puedes ir generando bonomates. Y bonomates. Si puedes. Bueno. En gratuito. Tú. Puedes tener. Una red increíble. De niveles. Por todos lados. Y. Ser gratuito. Que te pueden generar. 90.000. 100.000. 110.000. Pero siempre vas a cobrar hasta 10.000. Bonomates. O sea. Para tu factura de la luz. Del agua. O lo que fuera. Pero eso sí. Pero tú ya. Al tener 90.000 bonomates. Tú vas a poder ascender. E invertir. A tu plan buy. Y ya ganarías 20.000. Ya ganarías un poco más. De lo que has ganado. Con gratuito. Incluso podrías. Ser megabyte. Y ya tendrías otro más. Pongamos que nos dan 50 euros. Porque pagan en dólares. Pues tendrías 50 euros en gratis. Ponemos un mínimo. ¿Vale? En buy otros 50. Y en megabyte otros 50. Serían 150 euros. Y así sucesivamente. A medida de lo que vayáis queriendo ganar. ¿Vale? Ese sería el plan. Y eso es crear la red. Y es así. Cómo se llegaría a trabajar en esta empresa de automático. Yo por ejemplo. Lo que estoy haciendo es el trabajo de museo. Escribíos aquí el número. No publicas el anuncio. Nos sale un link. Y esperamos. Como dije al principio del vídeo. ¿Ves? 59, 58, 57. No vimos. Son dos anuncios. Por cada 60 segundos. Nos rellenamos el chat. Publicamos anuncios. Y ese es el trabajo. El trabajo es publicar. Conseguir gente. A través de. Así. His4u.com O Facebook. O depende. Yo por ejemplo. Aquí en el canal de YouTube. En el canal de YouTube. Pues también. Si queréis registrados. Y seguir los pasos. Yo empecé hace poco. En este tipo de negocios. Y. Aquí. Lo que pongo. O sea. Por ejemplo. En un vídeo. O sea. Yo hice un vídeo hace. Cuestión. Bueno. Aquí pone la fecha. Hace una semana. Hace dos semanas. En una semana. Yo por ejemplo. Le doy aquí. El último. De un vídeo que hice. Anteriormente. Y aquí. Pongo. ¿Ves? Trabaja desde casa. Empieza a ganar dinero. Y pongo mi link. Para que a la gente. Si le gusta. Lo que. Estoy haciendo. Pues se puede meter en mi equipo. Y bueno. Trabajar juntos. Trabajar juntos. Y cualquier duda. O me podéis comentar. Dentro de mi canal. De YouTube. O por el Skype. O mismamente. Por Facebook. No tengo aquí todo. La información. De contacto. Donde podéis escribirme. De otra forma. Lo dejo aquí. Lineaje LED. Este es mi Skype. Tomáis nota de ello. Y me agregáis al Skype. Y con ello. Cualquier duda. O. Que tengan. Os la explicaré. Que no me importa. Y os lo explico. Todo lo que. Las dudas que tengáis. Pero el trabajo. Es así. De sencillo. Es crear red. Publicar anuncios. Y conseguir red. Es así. Es como todo. ¿Vale? Bueno. Pues espero que. Os haya gustado este vídeo. Si queréis. Agregarme. Aquí. En mi canal. De YouTube. Y bueno. Subiré más vídeos. A medida que. Vaya avanzando. La historia. Yo. Ahora corto aquí. Corto aquí también. Y esto. Es todo. Hasta hoy. Muchas gracias. Y espero que haya sido. Un poco de ayuda. Y. Si quieres. Suscribiros en mi canal. Toda la ayuda posible. Aquí estaré. Muchas gracias.